El sistema financiero español se encuentra en buena forma para poder salir airoso de los test de estrés. Esa es la percepción que hoy ha transmitido el presidente de Bankia en un desayuno con empresarios de Castilla y León. Acto en el que también ha hablado de la situación de la economía y, como no, del escándalo de las tarjetas opacas de Bankia. Transmitir con claridad que esto es producto del pasado y que el futuro es un futuro, como he comentado anteriormente, pues que yo creo que es un futuro muy positivo para Bankia. Muy buenas tardes. En unos minutos escuchamos más declaraciones del presidente de Bankia, pero hoy también los dos grandes partidos en las Cortes han hecho balance de los presupuestos regionales. El Partido Popular los ha calificado de austeros y responsables, pero también de optimistas, ya que tienen en cuenta la ligera recuperación económica. Por contra, el PSOE ha destacado la falta de compromiso de la Junta con el Parque Tecnológico de Umpos. Queremos que se haga el Parque Tecnológico cuanto antes. Es una exigencia constante que mantenemos, lógicamente, con el responsable de este área, que es el consejero de Economía, pero los trámites administrativos son los que son. Creemos que si un presupuesto es la expresión cifrada de una voluntad política, desde luego en este presupuesto no hay ninguna voluntad política para que el Parque Tecnológico de Burgos pueda ser un compromiso, pueda ser una realidad en 2015. Y este es el cupón de la ONCE del próximo miércoles. Cinco millones y medio de cupones que llevarán la imagen del monasterio de las Huelgas por toda España. Un motivo que forma parte de la serie dedicada a los reales sitios que la ONCE ha puesto en marcha. La huella de Santa Teresa de Jesús también se deja sentir en Burgos. Ayer comenzaron los actos del quinto centenario de la Santa Andariega, con una procesión que precisamente finalizaba en el último convento de las Carmelitas, fundada por ella. En deportes del mirandés se centra en la liga. Tras la eliminación cópera de este martes, los de Carlos Terrazas ya preparan el encuentro que les medirá el sábado en Andúbal, colista de la categoría Al Albacete Balompié. El técnico Rujillo tendrá que hacer cambios obligatorios en el ONCE inicial por las asociencias de Aitor Fernández y Emilio Sánchez. Y las lluvias de las últimas horas se irán remitiendo y el tiempo va a ir mejorando progresivamente. Mañana las nubes se retirarán para dar paso al sol y el próximo fin de semana será de ambiente muy agradable. El sistema financiero español se encuentra en buena forma para poder salir airoso de los test de estrés, cuyos resultados conoceremos el domingo 26 de octubre. Esa es la percepción que hoy ha transmitido desde Burgos el presidente de Bankia en un desayuno con empresarios de Castilla y León organizado por la Cámara de Comercio. Acto en el que también ha hablado de la situación de la economía y, como no, de Bankia. Goiri Golzarri se ha mostrado optimista en cuanto al reforzamiento conseguido por el sector bancario tras su reestructuración. Los resultados los conoceremos en poco más de una semana con los nuevos test de estrés. Yo creo que el sistema financiero español tiene unos bancos, en términos generales, muy saneados y muy solventes. Y esa es la razón por la cual yo creo que el sistema bancario español está bien preparado para los estrés test, cuyos resultados, por cierto, los conoceremos el próximo domingo. Respecto a Bankia está satisfecho por el resultado conseguido por su equipo en los dos últimos años para poder reflotar a la entidad. Y acerca de la economía dice que se avanza, pero lentamente, en la senda de la recuperación. Pero en el caso europeo está siendo esta recuperación más lenta que en Estados Unidos y con altibajos. Advierte, ojo a la balanza exterior tras la caída de las exportaciones. Gran parte de la mejoría de la economía española se produjo por el equilibrio y la mejora de la situación de nuestra balanza exterior. Sin embargo, cuando uno analiza hoy lo que está ocurriendo con nuestra balanza exterior, pues las noticias no son buenas. En primer lugar, estamos teniendo un estancamiento de nuestros principales países clientes. Goidi Golzarri ha recomendado ajustar la balanza exterior para no estar al albur del mercado. En su disertación, José Ignacio Gorigolzarri también se ha referido al escándalo de las tarjetas opacas. En este sentido, ha querido dejar claro que se trata de un asunto de los anteriores gestores de Caja, Madrid y Bankia. Ha añadido que el equipo actual ha actuado en todo momento en base a su compromiso de ser escrupulosos y transparentes ante cualquier atisbo de prácticas no ortodoxas por parte de los consejeros que les precedieron en el cargo. Y dirigirnos a las cuatro personas que habían dispuesto en el periodo de Bankia de esas tarjetas y pedirle que devolviesen el dinero y eso lo conseguimos. Y en segundo lugar, pusimos en conocimiento del FROC toda la información que teníamos. Y el FROC tomó la decisión de pasar toda la información al fiscal anticorrupción y a la audiencia. El Partido Popular ha defendido los presupuestos regionales de 2015, los han calificado de austeros y responsables, pero también de optimistas ya que consideran que tienen en cuenta la ligera recuperación económica en la comunidad. El Partido Popular ha asegurado que los presupuestos regionales para 2015 consolidan la recuperación económica. Además, ha destacado que de los 819 millones previstos para la provincia, el 80% se ha destinado a servicios sociales. Son presupuestos absolutamente sociales. Se dirigen a atender las necesidades básicas de las personas y de las familias, y en especial de las más vulnerables y dañadas por la crisis, favoreciendo su integración y luchando por la cohesión social. Y buscan mantener la calidad de nuestros servicios públicos. La gran incógnita continúa siendo la situación del Parque Tecnológico de la ciudad. Los populares afirman que ellos también quieren que se reanuden las obras y que hay financiación prevista, aunque no sea una partida específica en los presupuestos. Queremos que se haga el Parque Tecnológico cuanto antes. Es una exigencia constante que mantenemos, lógicamente, con el responsable de este área, que es el consejero de Economía, pero los trámites administrativos son los que son. Y por mucho que nos gustaría que fueran más rápido, que esa es la realidad, pues la verdad es que van al ritmo que van. El Partido Popular también ha destacado la bajada de impuestos como el IRPF o el céntimo sanitario, entre otros. Y la nueva apuesta por los municipios, a los que se destinarán 72 millones de euros. Y el Partido Socialista ha denunciado que el incremento del dinero destinado a la provincia en los presupuestos regionales no compensa a los ciudadanos lo que han perdido en los últimos años. Además, han destacado la falta de compromiso de la Junta de Castilla y León con el Parque Tecnológico de Burgos. El Partido Socialista dice no querer ser negativo en la valoración de los presupuestos regionales para 2015, pero aseguran que a pesar del incremento con respecto a este año, los ciudadanos no salen beneficiados si se tiene en cuenta la legislatura completa del Partido Popular. Son unos presupuestos que realmente crecen con respecto al 2014, pero que son el balance de una legislatura de los cuatro años en los que los ciudadanos no han hecho más que sufrir recortes y que estos no son los presupuestos de la recuperación. Por lo que el ciudadano sigue sintiendo esos recortes en su modo de vida. Los socialistas han denunciado recortes en sanidad y educación, además de una clara falta de compromiso de la Junta de Castilla y León con el Parque Tecnológico de Burgos, que no tiene una partida propia presupuestada para 2015. Creemos que si un presupuesto es la expresión cifrada de una voluntad política, desde luego en este presupuesto no hay ninguna voluntad política para que el Parque Tecnológico de Burgos pueda ser un compromiso, pueda ser una realidad en 2015. El Partido Socialista también ha expresado no estar a favor de lo presupuestado para pagar el canon del hospital universitario, más de 69 millones de euros. Denuncian que si se sigue sin reducir estas cantidades, el coste total superará los 2.000 millones de euros. Y dejamos a un lado los presupuestos regionales y nos centramos ahora en el Gobierno municipal que ha aprobado hoy el pliego de servicio de ayuda a domicilio. El objetivo es ayudar a personas dependientes en sus actividades diarias. Toda la información que teníamos. 135.000 horas de atención y 2,1 millones de euros son las condiciones del pliego del servicio de atención domiciliaria. Se valorará con 60 puntos la oferta económica, con un 10% las mejoras técnicas y con 30 puntos el plan anual de formación continua, la evaluación del servicio y la coordinación con el Ayuntamiento. Prevenir y compensar la pérdida de autonomía personal, prestando todo tipo de ayuda para realizar las actividades cotidianas en la vida de las personas, favorecer la adquisición de habilidades que permitan un desenvolvimiento más autónomo en la vida diaria y también apoyar a aquellas personas que estén en situación de dependencia. También se ha aprobado el convenio con la Congregación de las Hermanas Hospitalarias que levantarán un nuevo edificio en su complejo de la calle Delicias. A cambio, cederán al Ayuntamiento 700 metros cuadrados para conectar la calle Azorín con Delicias. Con un coste aproximado de ejecución de unos 120.000 euros, que es un coste que además asume la Congregación de Hermanas Hospitalarias. Nueve empresas se han presentado al concurso para la reurbanización de la calle López Bravo y Aledañas, obras que podrían adjudicarse la próxima semana. Al mismo tiempo, se publicará el concurso para el arrendamiento de 11 locales en los bajos del campo de fútbol. Los actuales inquilinos tendrán derecho a igualar la mejor oferta y quedarse si es que continúan interesados. Al estar estos locales dentro de un régimen de lo que podríamos denominar rentas antiguas y al haber hecho la actualización oportuna de la renta, eso va a significar que una vez que lancemos la licitación de estos locales y en comparación con lo que ahora se está pagando al Ayuntamiento, los ingresos anuales a mayores que tendrá el servicio de deportes por esta circunstancia ascenderán a 26.000 euros más. Por último, se ha acordado prohibir la entrada de motocicletas al circuito de San Isidro, salvo los sábados, domingos y festivos de 11 a 2, para evitar así conflictos con los vecinos. La izquierda unida ha criticado la justificación de las cuentas del plan estratégico de Burgos correspondientes al ejercicio 2011. Aseguras se han aprobado a puerta cerrada a pesar de que el 98% de su presupuesto procede de fondos públicos. Salinero se ha referido a viajes a Málaga, Niza o Bruselas sin justificar un uso excesivo de la tarjeta de hasta 5.400 euros sin detallar su gasto o la poca claridad en la contratación tanto de servicios como de personal. Igual que le exigimos al resto de asociaciones o ONGs a todos aquellos que le subvencionamos cuando hacen su justificación que aporten estas facturas. Y aquí el plan estratégico no lo ha hecho, no ha justificado estas facturas. Que aporten los extractos de las cuentas puede estar bien, pero queremos también cada una de las facturas para saber el gasto real que se ha realizado. La ciudad de Burgos se suma al quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. Las actividades que se prolongarán durante todo un año comenzaron ayer con una procesión que concluyó en el convento de las Carmelitas Descalzas. La huella de Santa Teresa también se deja sentir en Burgos, ciudad que conserva el último convento que fundó la ábulense poco antes de su muerte y en el que las Madres Carmelitas Descalzas todavía conservan algunos recuerdos de su paso. Ellas tienen algunas cosas del paso de ella, tienen algún recuerdo, tienen concretamente, si no estoy muy equivocado, tendrían que hablarlo con ellas, tienen una sandalia, una zapatilla, y luego después tienen el cuarto donde ella estuvo. Las actividades conmemorativas de este quinto centenario se abrieron en la tarde de ayer con una procesión de la imagen de la santa. Además, los conventos de los padres y las Madres Carmelitas acogen sendas exposiciones dedicadas a la vida de Teresa de Cepeda y Ahumada. Tienen algunos cuadros donde se presenta un poco la vida de Santa Teresa, después los escritos de ella y algunas fotografías, me refiero de cuadros, de imágenes, ese tipo de cosas. Varios centenares de devotos de Santa Teresa se congregaron ayer en un acto en el que también estuvo presente el alcalde de Burgos, Javier Lacalle. Cinco millones y medio de cupones de la ONCE difundirán el próximo miércoles la imagen del Monasterio de las Huelgas por todo el país. Un motivo que forma parte de la serie dedicada a los reales sitios que la ONCE pone en marcha con la colaboración de Patrimonio Nacional. Próximamente la organización dedicará otro de sus cupones al Valle de Mena, una forma excepcional de difundir los valores y atractivos de Burgos. El año pasado celebrábamos el 75 aniversario y que esto es la cuna, la cuna de donde nació nuestra entidad y por eso estamos muy orgullosos de todo ello. Aproximadamente estamos teniendo entre dos y tres cupones anuales que la ONCE dedica a algún elemento de la ciudad de Burgos y yo creo que es digno de agradecer, y eso tengo que agradecer porque son miles y miles de cupones los que se distribuyen por toda España y sirve para que muchas personas que no conocen alguno de esos lugares de la programación o de las actividades que tenemos en Burgos, pues evidentemente lo puedan conocer a través de los cupones. Precisamente el Monasterio de las Huelgas utiliza ya los preparativos de la muestra dedicada al monarca Alfonso VIII, fundador de ese monasterio, una exposición que contará con 26 piezas originales de la época. Por su expreso deseo nació y se engrandeció el sitio, una deuda que el Monasterio de las Huelgas Reales quiere saldar con una exposición excepcional que honrará su memoria con piezas originales de la época, tesoros que custodia el propio monasterio junto a otros vinculados a los monarcas castellanos que se encuentran actualmente en Toledo. Nos ha prestado el arzobispo de Toledo una corona de Alfonso muy importante, que es una de las piezas que se van a traer importantes y también es muy importante ver la sala que se va a abrir, que es una sala que está restaurada ahora recientemente y que lo va a poder ver la gente por primera vez ahora y que es una sala también que merece mucho la pena. Y las 26 piezas pues también va un poco en la línea también de textiles. Otro de los atractivos de la muestra se encontrará en la propia sala donde se sitúen las piezas, la sala de labor restaurada especialmente para el evento que podrá quedar incorporada a la visita del Real Sitio. La exposición permanecerá abierta hasta enero del año 2015. Italia tiene una antiquésima tradición vitivinícola, una circunstancia que no ha impedido que alumnos de un instituto agrícola de la región italiana de Campania hayan apostado por la Ribera del Duero para ampliar sus conocimientos. Su elección no ha sido otra que la escuela de San Gabriel, ubicada en la Aguilera. 16 alumnos italianos procedentes del Instituto Profesional Agrícola de Salerno, al sur del país transalpino, han convivido durante el último mes en la ciudad de la educación San Gabriel. 30 días en los que han realizado un curso de vitivinicultura express en plena Ribera del Duero. No deja de ser llamativo que a Ribera del Duero, que tiene su importancia capital a nivel nacional, pues que Italia, como bien dices, que tiene una cátedra en el mundo del vino, pues que haya elegido precisamente a la Ribera del Duero como el mejor lugar para formarse. El programa europeo Erasmus ha permitido que durante cuatro semanas alumnos y profesores hayan realizado este curso intensivo no solo teórico sino también práctico. Estudiantes que solo han estado en formación 15 días, esto es un peligro, además justo en el periodo de vendimias que es el más crítico para una bodega, pues desde luego agradecer sin lugar a dudas a bodegas como López Cristóbal, Dominio de Caír, Valdubón, La Nuestra, San Gabriel, que hayan abierto sus puertas de par en par a que estos estudiantes italianos hayan podido ver cómo hacemos el buen vino de la Ribera del Duero. Todo el curso se ha visto enriquecido con el intercambio cultural entre ambos países. El balance es del todo positivo para nosotros y para ellos y desde luego la prueba está superada y nos abre la puerta a seguir trayendo más estudiantes a este corazón preciado de la Ribera del Duero como es Aranda del Duero. Sin ir más lejos, el Colegio San Gabriel acogerá a partir del mes de noviembre a un nutrido grupo de estudiantes chinos. El Mirández se centra en la Liga tras la eliminación cópera de este martes. Los de Carlos Terrazas ya preparan el encuentro lo que les medirá el sábado en Anduba al colista de la categoría al Albacete Balompié. El técnico rojillo tendrá que hacer cambios obligatorios en el once por las ausencias del lateral izquierdo Aitor Fernández por sanción y del centrocampista Emilio Sánchez que se tuvo que retirar lesionado en el partido de Copa ante el Alavés. Además, el delegado del Mirández, Roberto López, ha sido sancionado con seis partidos tras ser expulsado el sábado ante la Ponferradina. Y durante las primeras jornadas ligueras se ha comprobado que a las caras nuevas de Autocit les está costando asimilar el método Casa de Bal. Uno de esos jugadores que se encuentra lejos aún de su mejor versión, no es otro que el argentino Juan Ignacio. La plantilla azulona ha aprendido en tan solo dos jornadas que ningún equipo puede pecar de exceso de confianza. Quien lo hace, lo paga caro. Nosotros, a pesar de que a priori tenemos buen equipo, no nos sobra nada para con nadie. Entonces tenemos que dar todo el 100% contra cualquier rival. Juan Ignacio Hasen es una de las caras nuevas del equipo. Tiene un currículum sobresaliente con experiencia en ACB en equipos como Estudiantes, Granada o Murcia. Sin embargo, Juani, como le llaman sus compañeros, es consciente de que está aún lejos de su mejor versión. Estoy adaptando todo lo que puedo. Me está costando un poquito, ¿no? Porque en pretemporada no terminé mucho de hacer buenas actuaciones. Pero bueno, sé que poco a poco, a medida que me vaya poniendo mejor físicamente, sé que puedo aportar bastante cosas al equipo. Mis compañeros lo saben, me tienen mucha confianza. Y estoy seguro que eso va a pasar. En el horizonte partido contra Coruña. Los azulones ya perdieron en tierras gallegas en la primera jornada y no quieren repetir experiencia. Un equipo que viene en racha positiva y jugando de local ante su afición, supongo que se crecerá más aún. Tienen gente bastante grande. Nosotros, como te he dicho, nosotros aprendimos la lección. Vamos a ir respetando, sin subestimar a nadie. Vamos a ir con el cuchillo entre los dientes, como se dice. Y estoy confiado de que queremos un buen partido. Con una derrota y una victoria en su haber, gallegos y azulones se encuentran empatados en la tabla. A pesar de haber perdido el pasado fin de semana la imbatibilidad, los jugadores del balonmano Villa Aranda mantienen intacta su moral. Los hombres de Jacobo Cuetara quieren mantener el fortín del príncipe de Asturias. Los ribereños ya han ganado dos partidos en casa esta temporada y el sábado contra Cuenca buscarán la tercera consecutiva. El partido del pasado sábado contra Cangas ha demostrado que cualquier equipo, si no estás al 100%, puede amargarte la tarde. La verdad es que esta liga, quitando el Barça, lo bonito que tiene es que hay muchos rivales igualados y como tú dices, como no estés al 200%, cualquier equipo te puede sorprender. De todos los partidos se aprende y de las derrotas aún más. Lo que tenemos que aprender es a no dejar escapar una renta como la que tuvimos, siendo conscientes también de que la cancha fue complicada y se nos puso vuestra arriba el partido. Pero bueno, marchándonos el marcador como nos marchamos, no podemos cometer los errores que cometimos en la segunda parte. Tanto defensivos como en ataque. Y bueno, corregirlos para de cara al sábado hacer un buen partido y conseguir los dos puntos. Álvaro Cabanas es uno de los puntales ofensivos del equipo entrenado por Jacobo Cuetra y sin embargo la defensa será vital en el choque contra Cuenca. Sabemos que si defendemos nuestros porteros van a parar porque son dos grandísimos porteros y eso nos va a permitir correr. Entonces, pues bueno, la clave nuestra va a ser la defensa. La cita contra el equipo de la Ciudad Encantada comenzará este sábado a partir de las 7 de la tarde en el pabellón arandino del Príncipe de Asturias. En Ruth Witters, el parón liguero del pasado fin de semana, este domingo el Lugo Aparejadores regresa a la competición. Los de Juan Murré defenderán el liderato de la división de Honor B contra el cuadro de la Coruña. El equipo gallego es en estos momentos quinto en la tabla con un balance de tres victorias y una derrota. Coruña es un equipo fuerte también que tiene jugadores que tienen varios refuerzos también y bueno, es uno de los equipos más duros de nuestra liga, así que vamos a afrontarlo muy, muy... Va a ser un partido muy difícil, así que vamos a afrontarlo como tal y a dejarlo todo. Las claves es que nosotros sigamos pensando en nuestro trabajo, trabajar nuestro juego, trabajar como equipo y jugar partido a partido. Y después de los deportes, el tiempo. La imagen del Meteosat nos mostraba como hoy la nubosidad se centraba sobre todo en el noroeste de la península ibérica, donde seguían cruzando los frentes y dejando lluvias importantes en dicha zona, mientras que en el resto había nubes, pero ya alternándose con grandes claros en el centro. Y los mapas en movimiento que observamos ahora, para las próximas horas, nos muestran cómo sigue la profunda borrasca anclada en el Atlántico, aunque bajando hacia el sur. Eso va a hacer que ya a partir de mañana entren vientos de componente sur que harán subir las temperaturas y que los frentes, por otra parte, queden estancados justo al oeste de la península ibérica, sin llegar hasta nuestro territorio. Por eso mañana va a mejorar el tiempo de forma progresiva. A primeras horas todavía habrá algunas nubes, pero por la tarde quedará soleado. En el sur de la provincia, por la mañana habrá algunas nubes altas y medias, pero luego ya por la tarde grandes claros y además subirán las temperaturas de forma notable, con máximas sobre 20, 3 a 24 grados incluso, y mínimas también suaves, se quedarán sobre los 11, 12 grados. Por el oeste y noroeste es donde habrá más nubosidad, incluso posibilidad de algún chubasco, algunas gotas a primeras horas de la mañana. Pero según avance de la mañana, a partir del mediodía y sobre todo por la tarde, aquí también se abrirán grandes claros. Las temperaturas, debido a los vientos de componente sur, subirán con máximas sobre 20 a 21 grados. En Burgos capital tendremos nubes por la mañana, con algunas gotas a primeras horas, pero ya por la tarde quedará despejado y subirán también aquí en la capital las temperaturas que mañana serán agradables. Por el norte y nordeste, algunas nubes bajas, nieblas a primeras horas en el Valle del Ebro, y luego por la tarde nubes altas, sin importancia, con ascenso de temperaturas notable, máximas que pueden incluso acercarse a los 25 grados, especialmente en el Valle del Ebro. Para el sábado tendremos jornada de sol y temperaturas agradables. Y el domingo y el lunes, máximas acercándose a los 25 grados en Burgos capital, con ambiente muy agradable. Será el veranillo, el veranillo que se presenta por esta época y que se denomina del membrillo. Desde hace casi seis años, los Therapy Clowns acuden una vez por semana y por parejas a visitar a los niños ingresados en el hospital. Apoyados por pequeñas subvenciones o autofinanciándose, consiguen sacarles una sonrisa y que se olviden por un rato del día a día del hospital. Alicia, Carmen, David, Paola y Ana llevan casi seis años colocándose la nariz roja y actuando para los niños antes del Hospital General Yahweh, y ahora del Hospital Universitario. 37 niños ingresados en la unidad de pediatría disfrutan un día la semana de la música, el canto, la magia y los gas de los payasos Therapy Clowns. Nosotros siempre hablamos antes con el equipo médico para saber qué nos vamos a encontrar en esa habitación. Y con eso nosotros trabajamos. Hay todo un trabajo antes de estar en la puerta para que luego la intervención, que es lo que llamamos nosotros cada actuación en la habitación, para que luego la intervención salga con un 100% de posibilidades de que el niño se lo pase bien, se divierta y que nos divirtamos juntos. En la actualidad realizan su actividad en la planta de pediatría, la unidad de cuidados intensivos pediátricos, el hospital de día y las urgencias infantiles. Su principal objetivo, sacar una sonrisa a los más pequeños, pero los beneficios van más allá. Según un estudio publicado por el psicólogo residente de cuarto año Antonio García, sus actuaciones reducen la ansiedad y benefician la tensión y la frecuencia cardíaca. De una forma cuantitativa se ha podido demostrar la influencia de los payasos en el niño. Posteriormente también hacía una observación y se hacían test a los niños, test psicológicos, para evaluar lo que ellos habían sentido. El estudio también se realizaba posteriormente, una semana después de salir del hospital, se hacía una encuesta a los padres al mes y a los seis meses. Entonces, bueno, ha sido un estudio completo. Therapy Clowns intervienen en el UBU y también en el Hospital Fuente Bermeja. Para personas con enfermedad mental grave. Pues así nos despedimos. Más noticias a las nueve de la noche. Disfruten de la tarde. Adiós.